Amiguitos, necesito ya terminar este maldito juego. ¿Por qué? Jedi Land. ¿Por qué? Porque quiero reformatear mi computadora. Pero como este juego pues es este... No lo tengo en físico. Sino que más bien es prestado, por así decirlo. Esto pues acabar todo el gameplay. Me acabo de dar cuenta de esto hace poco porque... Bueno, la verdad es que bajé toda la serie de Naruto. Así que toda la pinche serie de Naruto Shinpuden completa en torrents. Y este... Y bueno, quería hacer un respaldo de eso. Oh mierda. Salí y aparecí otra vez acá atrás. Puta madre. Ah no, de hecho ni siquiera es por aquí. Ah no, sí, sí es por ahí. Es que tuve que dar quit porque por algún motivo no salía... Ah... Ah... Largo de justista. Ja, ja, ja. Conveniente split. Tranquilos chicos. Yo sé que las puertas... Entonces tengo que pasarlo todo. Así que hoy me voy a dedicar a eso. Básicamente. Mañana creo que voy a ir al DF a ver un amigo. No estoy 100% seguro. Este... Bueno vale, pues esto lo recuerdan. Madre mía. Patada voladora. Tipo a 7, cajita. Pero lo que sí es que... Mis armas. Mis armas sí. Vaya, vaya. Mis armas sí se arreglaron que fue lo chido. Porque recuerdan que ya adelanté en un workbench. Muy bien, mis amigos. Así que, pues a saco. Vamos a pasar el juego rápido porque ya quiero reformatear mi computadora. Que le ha entrado tremendo virus por bajarme el Diamond Tourers. Ok, tal vez fue malo. Tal vez debería haber tenido un puto plan de ataque. Ok, plan de ataque. Observando alrededor. Observando alrededor. Ya lo tengo. Cuando haya infectados. Cuando haya muchos infectados. Necesito pegarme una pared. Porque estos tíos te dan la vuelta. Y luego es muy difícil. Es de matar a tantos. Que te rodean. Así que. Ahora que ya sé eso. Nunca más lo va a pasar. Creo que ya maté a todos los infectados que había. Y pues espero. Espero recuperar el dinero que perdí. Fueron como 170 dólares. Muy bueno. Y sí, fue fácil. Lo ven. No tenía nada que temer. Desde un principio. Pero pues ahora sí. Lo que puede. Con esa nueva modalidad. O la nueva temática. De uno por este. Uno por hora. Un video por hora. Si yo creo que sigue corto lo terminamos. Ya no tengo tantos ánimos como antes. O sea. Se refiero a que ya. Ya no estoy de humor para. Oh, dame tu dinero. Pero voy a. Este. Me interesa este como sauna. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Se estaba comiendo a una persona viva. ¿Qué pedo? Bueno, a un zombie. No a una persona. A un zombie vivo. Sé que todos los zombies están vivos. ¿Verdad? Pero bueno. Sí, ya huevo. Es que no me gustan las represas. Bueno, sí me gustan. Pero algunas nada más. A ver. Este cuarto también me interesa. Por algún motivo. Un bañito. Común y corriente. ¿Meta no hay nada? Ahí vamos a ver como. Vamos a abrir esto. Ahí se. ¡Au! Clavos. ¿Lo ven? Son muy difíciles de conseguir los clavos. ¿Se acuerdan con los que vender en 200 dólares casi? Che. El loco ese. Bueno, ahora sí. Vamos a ver qué pedo. Yo justo diciendo que segundo quiero. Voy a ir a muy fuerte. 520 de daño. Es bastante un snack. Un pequeño snack. Un refrigerio. Este. Vamos a matar ese tío primero. Esta patrita. ¡Cállate! 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 ¿Por qué no ves que... Un inteligente? Sé que algún día eso me va a hacer mejor algo. Solo me quería meter a nadar. Bueno, ya tiene razón ese vato. Ya se supone que... Hasta yo le estoy diciendo que ya lo quiero pasar. No es por nada. Pero está fácil. ¿Se acopararon con el Resident Evil 2? No es así. No es así. No es así. Pégate a una pared. Donde no te puedan rodear. Y con tu Plunt Weapon. Que en este caso es este Que de hecho ya lo voy a cambiar porque ya está bien dañado Vamos a usar ahora Esta cosa que ya mejoré Ah no, mejora no Ah no, pues tengo el famosísimo Cuchillo Improvement Ah Vamos a usar este cuchillo Veo que se dañó completamente mi arma Principal Dios tezo Es el de T Eh Ahora si no tengo muchos ánimos de pelear con todos ellos Pero creo que lo voy a tener que hacer Ya son nivel 10 estos zombies A ver, donde hay vida por favor necesito Bájame una coquita Justo cuando Dios escucha lo que dices Espérate Ostras tío Que no era puro puño limpio Te voy a mandar ¿Qué le pasó a mi cuchillo? ¿Qué pedo? Pues úsalo mija ¿Por qué no lo usaría? Pues ahí está Ya, ya lo traes ¿Lo traes o no? Lo traes Muy bien Ah, bueno Te lo agradezco Otra vez no tiene un arma esta perra Ya me está estresando Bueno chicos Pues de aquí le vamos a dejar Les agradezco por acompañarme hasta aquí Continuamos en el siguiente episodio ¿Qué les parece?